No hay amor ayer Me quito a todos los tiempos Y me cocino, me reconoce Yo te placeré, yo te lo sé Lo que siento, lucho a las manos Y yo te diré Y sé que soy proscriptivo Y yo a la que semalo Y junto a su antojo Que soy un bolaco, también mentiro Y no lo que diga Pero yo las gozo ¡Adiós! 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 ¡Eso dice! ¡Eso dice! ¡Eso dice! ¡Eso dice! ¡Eso dice! No Look! Ya llegamos a T questioning Fuera la velocidad cubía En que para vos que nos distra Que esta reunida y te dira Un saludo a los paisanos ¡ Teridos a qué alegría! ¡Eh, eh, eh! My, my, my! Y en el saxo con alto El 7 pulmones Nicolás Vázquez Nicolás Vázquez Y en los teclados Y en el coro musical Olvidosamente de la cruz de México Aquí con nada Aquí con nada Y en los segundos teclados Sencillo y enamorado José Bracine José Bracine En la segunda Vos y el juego Domingo López Domingo López Y en la primera Y en la primera Vos Tentando con sentimiento Eberardo Olivera Eberardo Olivera Que voy a mi carabel Yo no voy a la charala Las pongas y animación El gato y mayor Raimundo Olivera Raimundo Olivera Estamos listos El Orgullo de Oaxaca El Orgullo de Oaxaca Ellos son Orgullosamente Catrines Musical de Oaxaca Catrines Musical de Oaxaca Catrines Musical de Oaxaca El Orgullo de Oaxaca ¡Venga, venga, 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 compadre! ¡Venga, venga, venga, compadre! ¡Venga! Hacia la vida de la guarantela toda la mamá Que me cae todo el tonero, pues la tarta me lamento Que me ocupa cada vez tan peor Para que bailar, quede estar por allá Si se me ha visitado, que me necesita ser A bailar una vez, al consentir al chile de Uaha'u ¡¡¡¡Woooh, già ! Y un hombre especial para la familia Uruguay de acá, buenísimo, la cruz. La cruz de una gana, buenísimo, la cruz. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gracias! 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 Música 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 que venga amaneciendo y a luz del día los dos levantante de mañana mira que venga amaneciendo y a luz del día los dos levantante de mañana mira que venga amaneciendo levantante de mañana mira que venga amaneciendo y a luz del día los dos levantante de mañana ¡Levantate mañana, mira que ya amaneció! 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 ¡Levantate! ¡Levantate mañana, mira que ya amaneció! 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 ¡Levantate mañana! ¡Levantate mañana, mira que ya amaneció! ¡Levantate mañana, mira que ya amaneció! ¡Y ahora, bueno! ¡Veis Espíritu Mexicano que se escucha! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, chiquitita! ¡De vez sé! ¡Gracias, llamando! ¡Por qué! ¡Gracias! ¡Pervas, te voy a hacer, en los pasos y hasta donde estés con un geniente corazón tu corazón con eso en el que acaba mi gusto y seguimos avanzando mi casa y y ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!